¡Bombones! ¡Llegaron bombones! ¡Los quiere comer! Hay que admitirlo, porque uno lo tiene que admitir. ¿Qué hacen estos bombones? Soy yo. No, mi amor, estos son los bombones que nadie quiere. Los que se muerden y se dejan, ¿viste? No, escúchame. ¡Chicos, repartiendo, repartiendo! Y los tira Irai y los levanta.